Bueno chicos, hemos escuchado hablar de Malavision, que fue como su creación o de la mano de Malavision, les conocimos a ustedes, pero el proyecto ha evolucionado de tal manera que va a llegar a las principales consolas del mundo. ¿Qué nos cuentan sobre esto que vendría a ser como el sucesor, verdad, de Malavision? Sí, básicamente lo que nosotros hicimos fue una reestructuración completa de Malavision, empezando desde esa idea que teníamos hace tiempo de crear lo que era un remaster, de un remaster pasó a ser un remake, pero pronto nos dimos cuenta de que el videojuego de Malavision se estancaba en la regionalidad, por sobre todas las cosas. Es por eso que en este nuevo proyecto lo que nosotros buscamos es la universalidad de esta leyenda, de manera que cualquier persona que vaya viendo este videojuego, lo vaya jugando, pueda ser como parte de sí mismo. Si bien Malavision estaba bien para ser regional, la gente lo sentía bastante dentro de sí, a nivel internacional esto no se sentía de esta manera. Es por eso que Blind Mate, la dama ciega, es una representación del espectro femenino. En Paraguay podemos hablar perfectamente de Malavision, como decimos, pero en México es la Llorona, en Europa es la Banshee, en Japón es Tequeteque, y en muchísimos otros países en los cuales nosotros con este videojuego tratamos de representar a esta sufrida mujer, a este espectro femenino, inserta en muchas culturas. Entonces, esta es la propuesta que ahora damos, una búsqueda de una visión mucho más universal de nuestro videojuego, que se vaya adecuando. Dejiste, es así mismo, este es el Fox One y el Nintendo Switch de la mano de Backland Publishing, uno de los publishers más importantes de Europa y de España. Genial ver el crecimiento de este proyecto. Ahora, Ismael, recuerdo aquellas imágenes iniciales, transcurrían el Chaco paraguayo, ¿eso se mantiene? ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene de la atmósfera original de Malavision? Sí, hay algunas cosas que sí, como esencia, quedaron ahí porque eran importantes en realidad, pero la mayoría y gran parte de todo lo que es contenido de la historia y demás pasó a un segundo plano, lo volvimos a recrear, lo que sí, así como comenté recién, es que hay algunas locaciones que nos parecieron que serían interesantes a nivel, no solamente local, sino global, en el sentido de poder internacionalizar la cultura paraguaya de alguna manera también. No es solamente irnos hacia lo internacional, sino también un poco globalizar una cultura nuestra, que se conozca en todo el mundo y que forme parte también de la cultura universal, porque seamos claros, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la parte de los griegos, por ejemplo, se toma como algo universal. Es de los griegos, la mitología griega, pero de repente se toma universal, ¿verdad? Y algunas veces también la parte de los samuráis, de decir samuráis solamente corresponde a Japón y demás, ¿verdad? Pero se vuelve de repente universal, ¿verdad? Para contar una historia. Y la misma cosa queremos hacer también con la cultura aquí en Paraguay. Ahora, justo para los súper ignorantes en temas de videojuegos como yo, por ejemplo, podrían contarnos un poco cuál sería la consigna en este juego y justamente en qué consolas la gente va a poder acceder a esto, que desde ya les felicito por tener esta oportunidad de presentar este juego para consolas internacionales y que pueda llegar a todo el mundo. Es algo fascinante y quiero saber un poco de qué se trata el juego. Bueno, más que nada, el videojuego como tal es la búsqueda del origen. No, no, no. Adelante, Ismael. Yo sinceramente estaba atendiendo acá, perdón. Dale, decimos más. Bueno, en esencia, como estaba diciendo Eduardo, el origen tiene más nada que ver con lo que respecta al origen del mal. Esa es la diferencia abismal que hay entre lo que es Mala Visión, que era buscar el inicio de una leyenda. El origen es muchísimo más amplio y trata de buscar un origen para muchas otras leyendas. Estamos creando, estamos iniciando una nueva, por así decirlo, una nueva franquicia, que lo que trata es buscar el origen de diferentes leyendas de todo el mundo, así como ya estaba aclarando Eduardo. Y recalcamos de vuelta, el juego va a estar disponible en el segundo trimestre del año 2021 para todas las consolas. Esto quiere decir, va a estar para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y va a estar también en PC. Y no descartamos la posibilidad de que también incluso salgan para las nuevas consolas que están por salida aquí en noviembre, que es la PlayStation 5 y la Xbox One Series X. Ahora, Ismael, estabas hablando sobre la elección del escenario de juego, que me pareció algo fantástico, como es una declaración de los principios del juego. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacerle frente a los desafíos? Tengo entendido que, además de conseguir armas para pelear contra el mal, por así decirlo, contra los males, también, por ejemplo, uno puede recurrir al agua bendita o también a hechizos, ¿no? Tal cual. En ese sentido, tratamos de buscar, mezclar un poco lo que es nuestra creencia, nuestras costumbres, por ejemplo, el tema del payé, se llama lo payé en el juego. Qué genial, qué genial. Sí, por supuesto, claro, el curse en inglés, ¿verdad? Para todo lo demás es una maldición, pero aquí en lo que van a ir regionales es un payé. Entonces, podemos crear un payé para justamente poder evitar algunos enfrentamientos. Esos son de tipo de hechizos de magia negra. Otro es lo que no te pueda tocar. Esos son seres muy malignos, entonces te pueden agarrar y te pueden hacer algún, te pueden contaminar de una maldición. Entonces, vos tenés otros hechizos para repeler todo eso. Entonces, buscamos también un poco de, y repito, trato de insistir en la idea de que tratamos de globalizar nuestra cultura paraguaya. En ese sentido es lo que pensamos, todos estos conceptos para ir enfocado hacia lo universal. Perfecto. Edu, y al hablar de estas plataformas en las que vamos a poder jugar el juego, explícale un poco a la gente, porque quizás como suena muy a la ligera, sí, vamos a poder jugar en PlayStation, pero en realidad para que PlayStation acepte un juego y que tu juego se pueda jugar o pueda estar dentro del catálogo de PlayStation, ustedes han pasado una gran cantidad de filtros durante años, creo que duró ese proceso. Entonces, contanos un poquito cómo es para que las plataformas acepten un juego producido por un estudio relativamente pequeño de un país que probablemente ellos no conocían ni su existencia, ¿verdad? No, por supuesto. Creo que esto es uno de los pasos más grandes que estamos dando dentro del gaming nacional. Así como decís, que una empresa masiva, de videojuegos, pueda aceptar tu videojuego, requiere muchísimos filtros. Tuvimos que ir sorteando uno a uno, la verdad, pero esto se debe mucho a la calidad del videojuego que nosotros estamos realizando. Si bien somos un equipo pequeño, así también tenemos grandes convicciones y muchísimas ganas de salir adelante, lo cual nos motiva a poder crear un videojuego con los más altos estándares de calidad, que justamente son los que van pasando los filtros de las grandes empresas. Hemos sorteado justamente a Sony, siendo los partners justamente de Sony, siendo los primeros dentro de Paraguay con el sello de distribución y desarrollo de Sony Entertainment para la publicación de nuestros videojuegos y la distribución de videojuegos de terceros, los nuestros mismos, para la PlayStation 4. Ahora también estamos con Xbox, con Microsoft justamente para la publicación de nuestros videojuegos ahí. Y el Nintendo Switch de la empresa nipona, Nintendo, ya con la incidencia de Batland Publishing, que son nuestros publishers, encargados justamente de la distribución global de nuestro videojuego. Para las personas tal vez sea algo así como, sí, vas a publicar tu videojuego, pero es mucho más que eso. Esto abre las ventanas a muchísimos desarrolladores, da la posibilidad de que muchos más desarrolladores que tal vez decían, mira, yo no quiero arriesgarme mucho todavía. No, mira, estamos dando los pasos firmes, estamos haciendo bien las cosas y estamos abriendo el mercado, uno de los mercados más grandes del mundo que duplican e inclusive triplican en ganancias al cine y la música juntos. Se proyectan unas ganancias de 200 mil millones de dólares para este año en cuanto a los videojuegos. Entonces estamos abriendo el mercado a la economía paraguaya a que esto también se vaya sumando dentro de lo que es nuestra cultura y por sobre todas las cosas que se vaya conociendo, lo que es la cultura del videojuego acá. Que ya no se estigmatice a los videojuegos como mero entretenimiento, sino que se lo vea también como una forma de ganarse la vida y de poder sobrellevar toda nuestra vida, haciendo lo que nos gusta por sobre todas las cosas. Entonces, que este videojuego esté en todas las consolas, no solamente representa un logro personal, sino también un logro colectivo, porque esto es de todos, básicamente. Impulsamos una industria, el mismo carrito todos, la misma soba la tiramos todos juntos y esto va para rato, sinceramente, dentro de lo que tenemos la visión dentro de Guaraní. Yo espero que se vaya para rato, realmente. A propósito, Eduardo, imagínate vos de toda la cifra que estás brindando. Yo considero que el gobierno tiene que echarle ojo también a esta situación porque puede sacar bastante reto para el país, puede traer muchos millones de dólares a nuestro país. No, totalmente. Como te dije, es una de las industrias más multimillonarias del mundo. El hecho de que ahora nos estemos abriendo paso, creo que puede ser un parón de orejas para el Estado para que se den cuenta también del potencial económico que tiene esta industria dentro de nuestro país. No solamente por el aspecto económico, sino también por la nueva brecha económica que se va a abrir. Nuevos puestos de trabajo, nuevas fuerzas de trabajo. Y por sobre todas las cosas de que el videojuego es una línea multidisciplinaria, esto quiere decir que muchas personas, abogados, psicólogos, artistas, músicos, programadores, todos pueden ser desarrolladores de videojuegos y esto va a contribuir muchísimo a que el Paraguay vaya potenciándose en lo que es la economía naranja que se va impulsando desde el año 2018 con la creación del FIC. Y justamente para ir redondeando y para entender y traer un poquito más a tierra todos estos números que estamos mencionando, ustedes que han invertido años frente a la computadora diseñando este videojuego, ¿en qué momento empiezan a tener ganancias? Cada vez que alguien juega su juego, ¿ustedes perciben un dinero como una especie de alquiler del videojuego? ¿O han vendido el videojuego a estas plataformas y han percibido ese dinero? O sea, ¿ustedes cómo recuperan el tiempo que han invertido? Bien, hay varios aspectos ahí, quizás no, muchos no saben, pero Guaraní Studio no solamente se dedica a crear, como dijo Guaranó, a crear juegos propios, sino también juegos para terceras personas. Esto puede ser, puede ser empresas, pueden ser personas, ¿verdad? Y no solamente hemos avanzado desde el punto de vista financiero con la venta de los juegos, o en este caso Malavisión, ¿verdad? Sino que también con el trabajo que hemos hecho para otras empresas paraguayas que confiaron en nosotros y dijeron que tienen potencial, hacen videojuegos y aquí casi prácticamente no hay videojuegos, entonces nos dan esa posibilidad de poder hacerle sus juegos. Entonces, hace poco salió un juego para la Universidad Nacional de Pilar que se llama Descubriendo Nienbuku, por ejemplo. Entonces, ahora mismo uno puede entrar en Google Play y lo descarga y lo empieza a jugar desde una, algo que es gratuito. Entonces, va por ahí la mano. No solamente es a través de la venta de nuestros juegos, sino también realizamos trabajos para terceras personas. Entonces, es un conjunto de ambas cosas que es lo que va impulsando hacia arriba. Y, por supuesto, vamos a continuar haciendo lo mismo ahora. Estamos dispuestos, cualquier empresa que quiera realizar su videojuegos, estamos disponibles. De hecho, somos una de las pocas, prácticamente la única ahora mismo que está ofreciendo ese tipo de servicios aquí en Paraguay. Y eso es algo importante también. Entiendo, Ismael, pero los creadores de Fortnite, por ejemplo, hoy día son multimillonarios. Entonces, yo quiero saber cuándo van a ser multimillonarios ustedes, Edu. Ya lo son. Claro, claro. Y esperemos que pronto. Lo que pasa con Fortnite, ¿verdad? Es que está repensado y recontrapensado. Hay más de 300 personas trabajando ahí. Epic Games es una empresa, pero ni se imagina lo gigantesca que es Epic Games. Y que, por una parte, la de Tencent, que controla prácticamente el 50% del mercado mundial. Entonces, por eso, como dijo Eduardo y recalcó, hay demasiado mucho dinero en juego, ¿verdad? Y nosotros, en Paraguay, ni siquiera el 0,0001% de toda esa torta no corresponde a nosotros ahora mismo. Imagínense si, de alguna parte, de alguna manera, el sector, no solamente el sector público, que debería tener más responsabilidad en eso, sino también el sector privado, para que potencien un poco más esa industria, por lo menos ese 1%. Se imaginen, ya estamos hablando de 2.000 millones de dólares, no de guaraní. Lo mismo que en guaraní ni se imaginan lo que vale eso. Mucha plata, ¿no? Que se den un poco cuenta de lo que vale realmente la industria de los videocubos a nivel mundial.